En medio de las colinas frondosas y la belleza natural del noroeste de Alemania, se encuentra la ciudad medieval de Bielefeld. Es el hogar de Mack Diebenhardt, arquitecto y guía turístico de 36 años. Puede que se vea saludable, pero sufre de una de las condiciones más raras del mundo. Esta es muchísima agua para mí. Es agua como para un mes. Son 500 litros más o menos. Necesito mucha agua para vivir. Mark está constantemente sediento y debe beber al menos 20 litros de agua al día para mantenerse con vida. Después de una hora y media, siento una sed extrema. Entonces se me secan los labios y la sed que siento es realmente intensa. Irá a ver a una especialista para averiguar si hay algo que pueda hacer para aliviar sus síntomas. Todo comenzó cuando la madre de Mark notó que siempre tenía sed y que orinaba constantemente. Y se preocupó, así que lo llevó a que le hicieran exámenes. Sus peores temores se hicieron realidad cuando le dijeron que Mark había nacido con un desorden heredado, incurable y potencialmente mortal. Una persona normal necesita beber quizá dos litros y medio de agua al día. Yo debo beber 20 litros de agua al día para seguir con vida. Sin beber agua, yo solo puedo estar una hora y media o dos horas. Crecer con esa condición fue una pesadilla para Mark. Sus síntomas a menudo no eran comprendidos. Cuando estaba en la escuela, subí al autobús con un frasco. El conductor me decía, no puedes beber cerveza en el autobús. Y yo le decía, hola, es solo agua o jugo. Es una lucha constante asegurarse de que se mantenga hidratado. Los repetidos episodios de deshidratación podrían acabar en convulsiones y daño cerebral. Llegué a tener fiebre muy alta y mareos. No podía recordar ciertas cosas e incluso llegué al extremo de no saber dónde estaba. Mark sufre de un desorden increíblemente raro, conocido como diabetes insípida renal o diabetes insípida nefrogénica. Aunque el término diabetes está en el nombre, esta condición no se relaciona con la diabetes tipo 1 o tipo 2. Más bien, es causada por un defecto en los riñones de Mark, que no responden a la hormona responsable de la retención del agua. Como resultado, Mark debe beber cantidades de agua excesivas para vivir. Necesito beber agua cada una hora y media. Y necesito ir al baño cada una hora. A veces uso un árbol, a veces un baño. Despierto en la noche y voy al baño. Luego regreso y sigo durmiendo. Así que podría decirse que deben ser unas 20 veces al día o 18 veces. Mark está a merced de su enfermedad. Siempre estoy cansado, ya sea que trabaje o no. Es el efecto secundario y a veces cuando voy a trabajar y regreso, estoy muy agotado. Me voy a la cama a dormir, a veces durante tres o cuatro días. Debido a su condición, Mark no puede ser espontáneo. Tengo que planificarlo todo. Nunca voy a alguna parte por accidente. Nunca dejo mi casa sin una o dos botellas de agua. Así que siempre llevo un bolso conmigo, con agua adentro. Hoy voy a ir a la exhibición de un amigo. Espero que esta sea interesante. Esta noche, Mark se reunirá con sus amigos para una velada de arte y música. Pero además de llevar siempre suficiente agua, Mark debe prepararse para cualquier condición que pueda encontrar en el recinto. Oh, espero que no haga mucho calor ahí. Y espero que no haya mucha gente. Su amigo León recuerda cómo se enteró de la condición de Mark. Estábamos trabajando juntos, así que él estaba a mi lado. Pero me di cuenta de que bebía mucho más que yo. Y solo pensé que era porque cuidaba más su salud. Así que intenté beber tanta agua como él. Una hora después de su llegada, las condiciones en el interior fueron demasiado para Mark. Estaba escuchando música y hablando con mis amigos. Y después de un rato sentí que estaba muy caluroso. Y no soporto el calor. No lo soporto, así que tuve que salir del recinto donde estaba por unos momentos para poder refrescarme un poco. Fue algo muy incómodo para mí. Me siento un poco mareado. Así que a veces le digo a la gente que está bien, que me voy o que tal vez necesito un cigarro. Pero no es verdad. Solo me quedo parado afuera para refrescarme un poco. Hoy, Mark hará un viaje de dos horas y media desde su hogar en Bielefeld a la capital, Berlín. Voy a ver al doctor Spranger, que es un experto en todo lo relacionado con los riñones. Espero que tenga respuestas a mis preguntas. Se reunirá en la clínica hormonal del Hospital de Caridad de Berlín con el experto en diabetes insípida renal, el doctor Spranger. La condición de Mark es muy interesante. Es una condición muy extraña. Por desgracia, no tenemos un buen tratamiento para esos pacientes, sin mencionar que no podemos curarlos. De hecho, ni siquiera tenemos un tratamiento razonable para esos pacientes. La diabetes insípida renal es una mutación genética que detiene la reacción de los riñones a la hormona ADH que regula el metabolismo humano del agua. Como los riñones no responden a la hormona, se pierde la señal de absorber el agua, lo que provoca sed, deshidratación y orina en exceso. Dime qué puedo hacer por ti hoy. Mi médico me sugirió que los diuréticos podrían ser buenos para mí. Lo que leí es que lo que los diuréticos normalmente hacen es eliminar el agua, que es lo opuesto a lo que quiero. Y tienes toda la razón. Los diuréticos suelen incrementar la eliminación del agua. Normalmente, los diuréticos se usan para tratar la hipertensión arterial. Aumentan la cantidad de sal y agua que pasan por los riñones. Menos sal en el cuerpo también puede reducir la urgencia de orinar. Es un tratamiento experimental, pero Mark no tiene nada que perder. Pero en tu situación hay un aumento dramático en la eliminación de agua de unos 20 litros diarios. En general, toma una o dos semanas para saber si tiene un efecto o no. Así que te recomiendo que comiences con esto, tómalos y veremos si funciona. Unas semanas después, los diuréticos parecen funcionar. Mark no despierta en la noche para ir al baño tan a menudo como antes. Está menos cansado y ahora tiene suficiente energía para disfrutar de sus pasatiempos y vida social. Con control sobre algunos de los efectos colaterales de su desorden, Mark tiene una perspectiva positiva. La gente con necesidades especiales se divierte y hace todo lo que desee y no se trata de ser discapacitado. Lo que pasa es que somos personas normales. ¿Cuál es la diferencia? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!